Abrí bien los ojos. Todavía tenés muchas cosas que ver. Te falta ver a tus hijos crecer, verlos alcanzar sus sueños, mirar los frutos de tu esfuerzo, tus metas cumplidas, las sorpresas que te esperan, la sonrisa de tu madre, volver a ver a los que están lejos, a tus amigos riendo, al amor cantando, ver la alegría que se acerca y las nubes que se alejan, ver mil atardeceres más y el color de la mañana cada mañana. Todavía te falta mucho que ver, que no se apague tu luz. Cuídate, ya sabes cómo. Queremos que tu vida siga brillando. A es el Salvador.